Bueno, voy a hacer un tema que es para la señora Estela Ay, muchas gracias Y es para decir que trabajadoras sociales no es lo mismo que trata de personas Muy bien Las sábanas vacías declaran de mi soledad Un sábado perdido en la calle te he visto llorar Te pregunté tu nombre y milagros no fue la verdad Supuse que mentías en vano y la dejé pasar para darle fe A consuelo cruel, aceitado carrusel No soy de esa tribu que vive en la necesidad Tal vez sin mis rimas no tenga nada que contar La risa de la cenicienta no tiene valor Y sé que después de las doce volvieras a la pensión con alcohol De frente a la estación de San Martín Perdí todo el dinero No sé si es lo que quiero Pero me haces tan feliz Al menos una hora Déjame de honor a creer en mí Creer en mí Te vi comprando una noche y te perseguí Llegué hasta la puerta y de largo tuve que seguir Para animarme tomé pastillas con vermouth Pero causuraron tu belleza con espíritu Espíritu Frente a la estación de San Martín Perdí todo el dinero No sé si es lo que quiero Pero me haces tan feliz Al menos una hora Déjame de honor a creer en ti Creer en ti Creer en ti Muy bueno Me morí Mi canción favorita Muy bueno No sé si es lo que quiero No sé si es lo que quiero